Ahora ¡No quepo! ¡No quepo! ¡Ah! ¡Ya he cabido! ¡He cabido! Hace mucho frío y son las 12 menos 10 de la noche Estoy gritando porque estamos en el plus No hay ni Dios por no haber No hay... Ni comida Ni luces Son las 12 menos cuarto Este está colgado No, voy 5 minutos Voy a lo ca... Y decía lo canario, ¿no? Aló Espérate, cállate Jesús Que hay ahí pastores alemanes Hombre, a eso sí lo podemos grabar Mira, mami, soy un coche estacionado Ahí va ¡Qué tontaje! De verdad, tío Tráete guantes Por tu bien Aunque no te guste Pero por tu bien tráete guantes ¡Vale! ¡Pagable! ¡Se intentará! Llegará la semana que viene y dirá ¡Que no me he traído guantes! ¡Que no me he traído guantes! ¡Titi! ¡Sí! Y eso es un buen fu... Como la copa de un pino ¡Fuuu! 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 ¡Hay que sacar el extra! ¡Hay que sacar el extra! ¡El fuuuu! ¡Qué feta! Que voy a cambiarme la mano ¡Que voy a cambiarme la mano! De la cámara No veo Si sale bien Si no, no Saludamos a los espectadores Del canal internacional Que ahora me han obligado a poner Cada vez que Digo cuando empieza un programa Decir GMT más uno Horario de Madrid GMT más uno Horario de Madrid Que soy muy precavido Que soy muy tonto Los demás se han colado Porque tienen la mano libre Pero es que yo toco la bolsa Y el móvil Es que son muy cabrones Es que eso la suerte ¿Qué pasa, colegas? Salí con hacer punta Con matantes Con matantes Con matantes Con matantes Con matantes Todas las semanas que hablan Con matantes Nada, aquí Es que me he dado la vuelta Sujeta Ahora sujetas tú Dani Dicen que no sales Que gilipollas Pero del todo, ¿sabes? Te voy a decir lo mismo Del todo Sujeta Te voy a decir lo mismo Que le he dicho esta mañana A mis compañeras del Brasil Ponte así de perfil Coño, como se nota Que no estoy probado No enfoques Mira, ya no Ya no, ¿ves? Dani ¿A no? Y que no se nota Y que no se nota Tiene ahí un pollón Fran, Fran, Fran Fran, Fran Tú me has visto Tú me has visto Tú me has visto Tú me has visto normal Y tú me has visto Viva España ¿No? Sí Viva España Aquí no tiene comparación No tiene comparación ¿Veis la lanza de aquel? Pues nada que ver No, me ha enseñado Os lo digo a esto Y os lo digo Se lo digo a mis compañeras de clase Y os lo dirá El día en que ocurra Este palote No solo lo voy a decir Que lo voy a decir Sino que lo vais a fumar No me hace fácil Que la saque Va a salir sola Es como la manguera De una Y si no Tienes al bloque Tú eres un poquito De esto se de mobiliario Bueno, mobiliario Tampoco Mobiliario urbano Tampoco te vengas arriba ¿Por qué no que nos cambiamos de acera? No era nada Era un bloco Para hacer saludos Y secciones Y Es que aquí no me gusta No te gusta el movimiento Cuatro que vamos Mira mi mano roja Bastante poco Hacemos el viento Ponemos allí Ponemos allí en la jaula ¿Sabes? La movida de la jaula Ah, sí Ponemos allí y lo hacemos Un pasto a los alemanos Pero eres tonto Pero eres tonto Pero eres tonto Luego 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 Y saldrá Y saldrá pitando Toma lo que ya ha quedado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soy el día que lo vais a flipar La verdad Gallego divagando El solo No voy a tener Mira, no voy a tener Mira Sigue, sigue Tú sigue No voy a tener Ni que sacarla Va a salir ya sola Va a hacer un agujero En los pantalones Y tu madre va a tener Que echar un furtillo Y no va a servir de nada Pues una vez me pasó Tú me estás vacilando No, no, no Se rompió de aquí De aquí Pero no fue por culpa De la polla Tú callas Y si cual acuera Y si no Bueno ¿Quién graba? Venga Primero El mento de herenda Primero Quien se quiera poner al lado Que se ponga No, primero No, hazte lo de la Eso No, eh, no Sí Yo no voy a hacer nada Yo voy para estar así Bueno Gallego Acércate un poquito Un poquito Bueno Pues queremos Quiero mandar saludos A A Todos los que me seguís en Twitter Los que veis la ruta Víctor Bellón Sé que estás ahí Bastante atento Bueno O algo de atento Diego Mis más sinceros agradecimientos Aunque sea facha Nos acordamos mucho de ti Sé que siempre dicen Suelta el mismo chiste Pero es que Que es del Madrid Si digo que es del Madrid Para hacer un chiste La mitad del pueblo Me parte la cara Seguimos Paréntesis Cerramos paréntesis Pues de mi maestro de lengua Tío Y nos vamos a Blas Maestro de lengua Un saludo tío Te quiero Bueno Eh Que Me he perdido Alan Quiero dar un saludo Que jocoso Ya que damos un saludo a Diego Voy a seguir con Diego El estado Que pusiste El miércoles Fue Descojorante Explica Dani ven aquí Por favor Dilo bien Dilo Fuera hostia Dí cual era el estado Mi cama y yo Estamos enamorados Pero el despertador Tiene celos Me partí Estaba yo solo Yo solo En mi casa Con el portátil En el salón No podía reír más Diego Eres el puto amo No tengo nada más Que decir Tu que dices Lo mismo Si Y Gallego que dices Eh Está bien Está muy bien Está muy bien Que está Que está muy bien Me ha encantado Pero Blas Te quiero Tío En serio Solo Le escucho de decir Abrir y cerrar paréntesis Y más falta decirle Que jocoso eres Tu homenaje para Miss B Y para Blas Bueno Cerramos paréntesis Un saludo Un saludo para todos Cerramos paréntesis Dilo que mola Cerramos paréntesis Los paréntesis Los paréntesis de Gallego Llegará Llegará el martes Llegará el martes Tienes con el Sony Vegas Pro 10 Y la gente que se lo quiera descargar Tienes que poner Paréntesis Paréntesis Y ya sea Que caiga así Paréntesis ¿Sabes? Esto luego Llegará el viernes que viene Y me dirá Dirán Llegará el martes Lengua Blas Y dirán Que Gallego te hice la ruta Que Gallego te hice la ruta ¿Qué estás haciendo? No, tú sigue Tú sigue lo tuyo Que me han dicho una adivinanza A mí Y quiero decirla aquí Para que se tuitee ¿Pollas estás haciendo? Que te pongas en cámara Ponte en cámara Ponte en cámara Me han dicho Una Vete un momento Gesticula ¿Qué? Tú habla y tú gesticula ¿Para qué? Tú habla y tú gesticula No Venga Que no Es más gracioso Que las gilipollines De todos míos Bueno Que Es una adivinanza Que me han dicho Paréntesis De Gallego Me han dicho Una adivinanza La voy a decir aquí Dani Quita los putos dedos De los cojones Si no se ve Solo te estoy pongando la cara Y Vamos La voy a decir Y la vais a tuitear Los que tengáis tuite ¡Eh! La vamos a tuitear Y vamos a poner Es que El hashtag Iba a ser una pista Importante ¡Vamos! Venga Dile adivinanza Bueno Hashtag Respuesta Y vuestra solución ¿Qué hashtag? ¿Eso se dice Después de decir La adivinanza Venga Bueno La adivinanza es El que lo hace Lo vende El que lo compra No lo quiere Y el que no lo tiene No lo ve ¿Qué es? Ahí lo dejo Gallego Probablemente La haya sacado Y la haya pensado El otro también Pero no se puede decir Tengo yo un chiste No es una adivinanza Pero es un chiste Y el gallego Que diga el hashtag Que yo me he liado Eh... Hashtag adivinanza Adivinanza Fran Ya está Adivinanza Fran Lo tenéis fácil Otra cosa Y vuestra respuesta Claro Chiste para terminar Que ya llegamos a los 100 minutos Tú ya Ya Da igual Si ya puedo superar los 15 Si quiero Madonna no lo tiene El papa lo tiene Pero no lo usa Schwarzenegger lo tiene Largo y duro Y Busch lo tiene cortito ¿A qué me estoy refiriendo? Aquí lo dejamos Nos despedimos Del tercer vídeo Adivinanza Gallego Adivinanza Gallego Adivinanza Fran Dani no tiene adivinanza Porque no se sabe ninguna Pero Like y favoritos Pero sigue Pero Dani sigue estando aquí Un saludo para todos Si quieres que Dani se abri Nos vamos Y a Selena Gomez